Sí, bueno, lo más importante es eso, los tres puntos y las sensaciones, pero el partido ha sido más duro de lo que dice el resultado, bastante más duro. Había momentos claves y momentos puntuales en los que hemos tenido, vamos a llamarlo un poco de fortuna, hubo un acierto muy grande del portero y bien es cierto que luego hemos podido hacer bastante más goles de los que dice el marcador, pero el partido ha sido, quien no lo haya visto, dice 3-0, esto es cómodo, para nada, para nada. Es decir que hoy hemos tenido la fortuna que no tuvimos el primer día. Esto es la pretemporada, esto es el principio de temporada y es normal, sí, es normal, claro que es normal, lo que pasa es que te pillan así todas seguidas y te afecta más, pero bueno, ya saldremos de esto, son lesiones inevitables y no hay que darle más trascendencia al tema. Sí, la verdad que el partido ha sido así, en la primera tuvieron una muy clara y a partir de ahí nosotros nos hicimos dueños de la situación, hicimos el primer gol, luego estuvieron a punto de empatarnos en una indecisión que tuvimos ahí atrás y luego ya a partir de ahí creo que hemos sido mejores en todo y que hemos creado las suficientes ocasiones de gol como para no haber sufrido tanto. Todavía nos queda, pero es evidente que hoy en alguna fase del partido hemos hecho esto, pero todavía somos, todavía concedemos demasiado, concedemos demasiado y en segunda división, hoy hemos metido tres, pero el rival ha podido meter perfectamente dos goles claros, dos ocasiones claras y meter tres goles todos los domingos no va a ser nada fácil, así que tendremos que mejorar en esa faceta y hacerlo lo más rápidamente posible.